bueno 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 que tenemos hoy aquí relojes de cuarzo analógicos que no arrancan después de cierto tiempo de inactividad aunque cambiemos la pila puede ser que no arranque nuestro reloj y eso es debido a que los mecanismos se quedan engarrotados los aceites se quedan secos y esto no arranca hoy vamos a ver cómo el desmagnetizador nos puede ayudar a liberar estos mecanismos y que todo vuelva a andar vamos allá pues sí el humilde desmagnetizador nos puede ayudar en estos casos esto es posible sencillamente porque el desmagnetizador va a proveer de energía al estátor y el estátor a su vez va a hacer mover el rotor de esa forma se va a liberar todo el mecanismo y si no hay nada muy importante que esté obstruyendo el funcionamiento el giro de los enganajes esto se va a poner a andar la forma de actuar es bien sencilla lo único que hay que hacer es o bien hackear el calibre si éste lo permite o bien retirar la batería para que la energía que provee el desmagnetizador no entre en conflicto con la energía que genera la batería una vez hackeado lo único que tenemos que hacer es poner el reloj sobre la superficie y apretar el botón en ese preciso instante se pondrá a girar el secundero bueno se pone a girar todas las agujas del reloj también nos puede ayudar para verificar que la parte mecánica de estos relojes electromecánicos esté funcionando correctamente y ya sabéis soy el relojero aficionado y si os ha gustado pues tenéis el botón de like que podéis dar ahí toda la caña que queráis también tenéis el de like que si no os ha gustado también podéis dar mucha caña ahí y tenéis el de suscribiros si no os habéis suscrito pues yo os aconsejo que suscribáis porque así recibiréis notificaciones de cuando mando estos vídeos y también está la campanita que creo que también hacemos lo mismo y nos vemos en la próxima hasta luego